Avanza Nunes, ahora el pelotazo largo buscándolo, ah, es Coco, cae, marca, viene, guarda tu cubero, la pelota que va al lateral es para el equipo Rosarino Yo te voy a decir algo, David, perdón si es una ofensa, pero cuando estuve realmente bajo, ¿por qué le invita a Cobreira o Ferreira por lo menos? A ver, con Freire, con alguien que tenga un poco más de ganas para jugar Sí, la jugada recién marcó claramente el momento del Pocho y su avanza a Liones Toca otra vez para el Pocho, a ver Pocho, engancha, lance muy bien el Pocho, el paso en profundidad No tiene bien, le tiro, ¡Gol! 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 ¡Gol a Liones! ¡Gol! 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 Decidíamos el Pocho y suba, no cerró la boca, la hizo toda el Pocho Enganchó, lo vio a Liones, un paso bochinesco Cara a cara, la clavó arriba ante Perata que nada pudo hacer ¡Ah, Liones! Una jugada que arrancó con Copete en el campo de Vene, la tocaron todos Hace pata ancha a Vene en Rosario ¡Ah, Liones! ¡Vene es uno! ¡Ni hubiera nada! ¡Gol! 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 Y reclamábamos al Pocho y suba hace dos segundos antes de esta jugada En hecho mucho y suba Simplemente Movió la pelota Metió un paso en profundidad Para que Agustín Aglione aparezca Sorpresivamente ante dos defensores de Newell Y la clave al ángulo Impensado el resultado hasta el momento ¡Gol! Vene es ganar en Rosario por 1 a 0 cuando era ampliamente superado con Newell Y Vene es ahora quien te dice que puede soñar de seguir con vida en esta Copa Libertadores Repárenme un brebaje porque no tengo más gol La pelota la tiene Newell's ahora A ver... ¡Gol! ¡Gol!